Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa, un día más estamos aquí con nuestra cita. Bueno, pues bien, aquí os voy a dejar el mensaje que hoy tienen los ángeles para ti. Te dice, ya es hora de dejarlo. Igual que el sol sale y se pone todos los días, todo en la vida tiene un principio y un final. Debes saber que después de la tormenta viene la calma, que mañana volverá a salir el sol. Recuerda que un final también implica el principio de algo y que nosotros estamos contigo en cada etapa y a lo largo de toda tu vida. Qué gran mensaje. Y ahora comenzamos tu lectura como siempre. Vemos trabajo y economía, después vemos tema sentimental. Bueno, pues mira, económicamente vas a estar muy bien. Lo que es el tema de dinero, te sale que vas a tener ingresos recurrentes, que no te va a faltar, es como un goteo, goteo, goteo de dinero, que no te vas a ver económicamente agobiado. Y además estos cambios van a ser rapiditos, rapiditos, rapiditos. Hay una unión, hay una asociación con otras personas que vas a hacer. Puede algunos que incluso hagáis alguna actividad con gente de la familia, de vuestro entorno, gente conocida, vais a poner en marcha algo, aunque sea un pequeño negocio, pero esto va a dar bastante dinerito, bastante. Ahora sí, los miedos. Tenemos demasiados miedos. Los miedos tienes que dejarlos a un lado y todo lo que hay en tu cabeza tienes que pararlo. Tienes que parar esos pensamientos que son un poquito negativos. Ha estado todo bastante parado. Aquí te sale un parón considerable. Pero las cosas no siempre duran ni lo bueno ni lo malo. Todo se termina. Todo tiene un principio y tiene un final. Algunos estáis esperando documentación, estáis esperando papeles, estáis esperando una resolución. Eso viene bastante inminente. En los próximos días vas a recibir esas noticias que estás esperando. Firma de contrato inminente de trabajo, con desplazamientos, con mucho éxito, un trabajo que te va a reportar éxito y dinero también. Te viene como empezar a tener estabilidad laboral. Te llega la estabilidad por fin a tu vida. Vas a tener esa tranquilidad que el trabajo va a ser permanente y duradero. De acuerdo, bueno, vamos a continuar con las personas que no tenéis una relación, ¿vale? Que estáis solos, que estáis solas. De momento lo primero que aquí nos sale es que la economía va a estar muy bien, que vas a tener dinerito para darte, bueno, pues tus caprichos y comprarte alguna que otra cosa que hace tiempo quieres. ¡Au! Y el amor llegó, el amor llegó. Ya está aquí, ya está aquí. O sea, ya mismo, ya mismo. Para muchos, esto no aplica a todo el mundo, ¿eh? Pero para muchos el amor está ya llamando a tu puerta. Puede que estés comunicándote ya con alguien o que te gusta alguien y esa persona, bueno, pues digamos que te va a hacer una declaración firme, sincera y con honestidad. Es una persona honesta. Va a ser una relación con mucha química también, con mucho entendimiento y una relación que va a ser duradera. Importantísimo. Es una relación duradera. Bueno, vamos a continuar con las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, ¿cuánto dolor de cabeza tenemos? ¡Uf! 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 Aquí se termina. Hasta aquí hemos llegado. Aquí se termina la relación. Estás viviendo el peor momento de tu vida. Hay una decepción, hay un engaño y una infidelidad y estás viviendo el peor momento de tu vida. Aquí está claro que hay un divorcio, hay una separación y además ya mismo viene bastante rápido. Pero, pero, vas a tener una vida muchísimo mejor. No, no, no lo dudes en dar el paso. ¡Uf! Te vienen cosas mágicas, te vienen cosas mágicas. Empezar a cambiar tu vida bastante. Es un nuevo ciclo, una nueva etapa en todo, en lo personal, en lo sentimental, en todo, en todo, en todo. Gozarás de una salud estupenda y además empezarás a vivir con alegría e ilusiones renovadas. Sí que ahora te suena raro lo que te estoy diciendo. Claro, si estás en tu peor momento, ¿cómo vas a pensar que vas a vivir con auténtica felicidad? Pues sí, te espera la felicidad. Te espera al otro lado de esta vida que has estado viviendo. El mundo no se termina porque se termina una relación. ¡Oh! ¡Qué va! Ni muchísimo menos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Gracias por vuestros comentarios. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.